Seguidamente, Sergio Rojas, director del Tren Solidario, se referirá a los presentes. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. La verdad, más que feliz, emocionado, con el recibimiento, teniendo en cuenta que teníamos por vista la llegada de las 12 del mediodía y llegamos casi dos menos cuartos de la tarde. Pero bueno, como es el Tren Solidario, no es un tren regular, es un tren que coordinamos para que podamos demostrar que el tren puede llegar, y llegó. Ese es el principal objetivo que, juntamente con la solidaridad, pretendemos desde el año 2001 llevar conciencia a todos los sectores, a lo político, a las fuerzas vivas, a las organizaciones no gubernamentales, a los conciudadanos, de que el tren no se perdió, el tren sigue estando. Esta estación que recién le decía a los periodistas, que está viva, gracias a una decisión de darle una utilidad a un espacio, donde antiguamente, hasta el noviembre del año 1989, se utilizaba para recibir los trenes de pasajeros desde Buenos Aires. Si la estación está viva, las vías están vivas, y el tren llegó, están dadas las condiciones. Solamente seguir trabajando como venimos trabajando nosotros, sindicato de la fraternidad que me une, como yo digo, yo soy un fraternal por elección, no tuve la suerte de llegar a ser conductor. Y la amistad que nos une con Julio Sosa, que es el directivo por El Roca, por Omar Maturano, que es el secretario general de la fraternidad, que nos acompaña cruzada tras cruzada, porque sabe, y todos los compañeros fraternales saben que es el camino de poder demostrar con hechos concretos que el tren puede llegar. La Unión Ferroviaria también acompañando nuestros trenes solidarios. Y lo fundamental, los pasajeros solidarios que en esta oportunidad fueron 180 pasajeros que salieron a llegar a las 21.54 minutos de Plaza Constitución. Viajamos toda la noche en un clima de solidaridad y mucha emoción para llegar a destino a Tres Arroyos. Ese es lo que nosotros decimos el granito de arena que podemos dar nosotros de llevar esa conciencia en la recuperación del setáforo y de pasajeros. Juntamos más de 5.000 kilos de alimentos. Eso nos pone contentos porque vamos a dar una mano a aquella gente que más la necesita en los momentos más lindos que tiene una familia, que es las fiestas navideñas y el año nuevo. También juguetes para que en Arbolito, en algunas casas, podamos nosotros desde nuestro lugar ayudar. Así que para nosotros es muy emotivo. Este año hicimos dos trenes solidarios. Hace el mes de septiembre hicimos la ciudad de Casilda que del año 1977 no recibía un tren de pasajeros. Y hoy, antes de finalizar el 2019, llegar a una localidad como Tres Arroyos que hace 30 años no recibía uno. Es más, el 1 de noviembre de 1989 le decía adiós el último tren de pasajeros que se volvía para Buenos Aires. Desde mi lugar, agradecer a todos los pasajeros que nos acompañan, nuevamente a los sindicatos, a la empresa Trenes Argentinos Operaciones que nos facilitó nuevamente el material rodante y todo el equipo técnico para su circulación, a Ferros Preso Pampiano, que también hizo donaciones y puso también la gestión de operación, y Ferrosurroca, que es el concesionario de la vía. Y muchas veces me preguntan si las empresas de carga están en contra del tren de pasajeros. Si estarían en contra, no estarían corriendo ese tren. Solamente falta buscar ese equilibrio y esa voluntad política que lo sienta todo en una mesa, digamos, para dónde queremos ir. Si existe esa voluntad política y también la voluntad ciudadana de recuperar el servicio de ferros de pasajeros, no hay mucho más que decir. Es tomar cartas en el asunto y avanzar. Para finalizar, agradecer a todos, desearles a cada uno de ustedes, a la gente de Tres Arroyos, una hermosa Navidad, un próspero año nuevo, agradecerle su recibimiento, al señor Intendente, a la persona de Marcelo León, de las demás autoridades del municipio, al Sindicato de la Fraternidad, a la Unión Ferroviaria, a los colaboradores, que son pasajeros, pero están colaborando y se van un rato antes a ayudarnos en la realización del tren, la carga y la descarga, y también a mi familia, que me acompaña en este tren salido, porque uno también tiene esa actividad laboral, que a veces está fuera de su casa y se suma a este tipo de actividades, que obviamente también utilizamos ese tiempo, pero qué buen provecho se le saca este tiempo, ¿no? Así que muchísimas gracias de corazón y como dije yo en Casilda, el tren solidario, perdón, es el sinónimo que queremos todos que reivindique la vuelta del tren de pasajeros a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Gracias.